hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la vuelta de los octavos de final de la conca champions 2024 américa recibirá a las chivas recordemos que en la ida las águilas se llevaron la victoria por 3 a 0 gracias a las anotaciones de julian quiñones diego valdés y henry martin ahora las chivas enfrentan el desafío de revertir ese resultado si aspiran a avanzar en la competición y acercarse al sueño del mundial de clubes por el torneo local en la américa viene de ganar 2 a 0 a tigres mientras el rebaño sagrado vienen de caer 2 a 1 contra león este partido está programado para el día miércoles 13 de marzo a las 8 y 30 de la noche hora de méxico el celta de vigo despide a rafa benítez en un breve comunicado la entidad celeste reconoce su entrega absoluta y plena dedicación pero subraya que el equipo no ha obtenido los resultados esperados quien tras 8 meses en el cargo deja al equipo justo al borde de los puestos de descenso el sustituto será claudio giraldés quien al equipo juvenil del club lo hizo campeón y con el celta b jugó la fase de ascenso en su primera temporada al frente del al filial si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo